Ignacio es un caso muy particular porque Ignacio, recordarán, fue alguien que ustedes no se dieron vuelta en el primer programa. Se está diciendo con una intención... No, 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 no. Ustedes escuchan 200 voces y es lógico que algunos pasen. Y él cantó un tema de Adele acá en este escenario. El peor error que cometió. Y ahí todo el mundo decía es un error. Él siguió por digital. Marley, Marley, yo me fui a llorar al camarín. Esto es real. Es que fue increíble cuando cantó Adele y todo. Yo después de eso... Hola Ignacio, buenas noches. Pero bueno. Yo después de eso me fui a llorar. Real. Hizo mucho daño. ¿Estás listo para cantar? ¿Qué tema vas a cantar? Without You. Without You, el famoso tema. Bueno, que hizo tanta gente, entre ellos María Carey. Bueno, ¿estás listo? ¡Vamos! Ignacio Ságalá, en regreso. ¡Vamos! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!